Hola amante de la poesía, un gusto tenerte en mi canal, aquí encontrarás la pasión que nunca pensaste que tendrías, te amedrantarás de sentimientos en general, podrás vivir un mundo en tu propia habitación, verás reflejada ilusiones que sentías, verás tópicos sobre el bien y sobre el mal, pero lo más importante será llevar tu corazón a un trasfondo emocional, el poema de hoy es, Evolución, poema 31 de agosto, somos culpables de nuestra desgracia, a los problemas los volvimos viables, vivir la vida ahora es una acrobacia, convertimos todo en sistemas, el daño ya es irremediable. Éramos dueños del mundo, a todos nos pertenecía, este gran astro llamado tierra, hasta que el egoísmo iracundo, la maldita propiedad crearía, creando también la guerra. Somos culpables de la pobreza, el gobierno nos impone impuestos, somos víctimas de la gran empresa, somos víctimas de nuestro invento. No nos conformamos con vivir felices, tuvimos nuestro paraíso, los volvimos una competencia, dejamos valores de nuestras raíces, nos convertimos en un mundo sumiso y respetando el sentido de la existencia. Autor, J. Pipe González Gracias por llegar hasta aquí, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Crees que la vida es justa? ¿Qué tema propones para el próximo poema? No te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias y hasta el próximo.